Javi Mosso está trabajando en Lanús por este hecho de suma tensión. Robo en una empresa, delincuentes prófugos que se escapan por los techos y que todavía no son atrapados por la policía que está haciendo un operativo cerrojo en el lugar. Javi, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Martín, ¿cómo estás? Buenas tardes. Es impresionante el operativo policial en este momento. Son las 5 menos cuarto de la tarde. Fíjense lo que es. Estamos en Concejal Noya y Chaco. Esto es Lanús. Fíjense la cantidad de efectivos policiales, ya sea de la bonaerense y de la policía federal que están en estos momentos montando un operativo cerrojo porque hay un delincuente que todavía no han podido encontrar. Hay un delincuente fuertemente armado y es el que se hizo pasar en algún momento, de acuerdo a las versiones, por policía porque estaba con una vestimenta similar a un efectivo policial con una especie de chaleco antibala y con dos armas de puño muy importante colocadas en su chaleco. Incluso, me decían algunos, tenía como una especie de precinto. Bueno, esa persona, ese delincuente todavía no ha sido encontrado, pero sí están trabajando peritos, como se puede observar, como se puede ver en diferentes lugares porque allí, allí donde se ve ese frente gris es donde intentaron robar estos delincuentes después del mediodía. Pero estos delincuentes, chicos, en... Sí. Repasemos la información entonces. Entran a robar y todavía hay delincuentes que están prófugos. Por eso hay tanta policía en la zona. Hay delincuentes... Por eso hay tanta policía en la zona y por eso exactamente están haciendo rastrillajes por diferentes lugares. Pero, ¿cuál es la novedad hasta el momento? Es que ingresaron no por el frente de esa fábrica, donde están peritando en este momento los efectivos allí de blanco, sino que se fueron metiendo por casas linderas, por casas de a la vuelta de la fábrica. Vení, Nico. Se metieron por una de estas viviendas, se metieron por una de estas viviendas y fueron ganando terreno para poder ingresar por la parte de atrás e incluso por los techos, por los techos de esta fábrica, de una fábrica, de una tornería, que es la que estaban ahí. Hay innumerable cantidad de efectivos policiales, como se puede ver, incluso haciendo las pericias en este momento, pero estos delincuentes se meten por los fondos de una vivienda, van ganando terreno, van ganando los techos y se meten por detrás. Y allí es donde intentan el asalto. ¿Javier? Es vista esta situación, es vista, llaman a la policía y ahí es donde se produce el enfrentamiento armado. Hablan muchos vecinos de más de 20 disparos, muchos más de 20 disparos, ¿eh? Javier, ahora, Javi... Tranquilamente, entre los efectivos policiales que vinieron acá. Ahora, Javi, vamos a ver, vamos a compartir un video del momento en el cual la policía estaba persiguiendo a los delincuentes cuando los tenía en zona, cuando estaba haciendo el aperativo Cerrojo y creían que estaban todavía dentro de la fábrica. Ahora van a ver el despliegue policial en un video exclusivo que acabamos de conseguir, que nos acaba de llegar a nuestra redacción y enseguida lo vamos a mostrar. ¿Sí, Luis? Javier, ¿por qué motivo está actuando la Policía Federal también? ¿Hay alguna razón especial? ¿O es a título de colaboración? ¿O por algún otro motivo? A mí me llamó también la atención cuando llegamos, hasta el momento no nos han informado por cuáles son los motivos. Hay un efectivo policial de la bonaerense herido porque en la persecución, la persecución se hizo por los techos. De hecho, yo estoy tratando de enviarles material en este preciso momento, mientras estoy hablando de material que me acaban de pasar, de efectivos policiales. Guido, ahí lo tenés vos en tu teléfono. Bien, hagamos una cosa, Javier. Guido, de producción. Perdón, ¿eh? ¿Y cómo es? Disculpame, no, termino la idea. Sí, la posibilidad también es porque hay un efectivo policial herido. Y al haber un efectivo policial de la bonaerense, yo no sé si también tendrá mucho que ver el hecho de que esté la Policía Federal. Pero hay muchísimos, muchísimos móviles de la Policía Federal también. Y eso es lo que me llama poderosamente la atención. Javi. Del por qué y en este caso la actuación en conjunto de ambas fuerzas. Necesito tirar un material urgente que nos acaba de llegar. Miren, dale. Miren cómo trabajaba la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Así llegaba al lugar. Escuchen. Escuchen los tiros. A concha de su madre. Lo escuchamos de nuevo porque este es material que nos acaba de llegar del robo en la Nusa de esta fábrica. Escuchen los disparos, ¿eh? Escuchen cómo, vienen cómo corren los policías y escuchen los disparos. A concha de su madre. Esos son los disparos. El insulto que se escucha de la persona que estaba grabando, que por supuesto sale con la moto rápidamente por el miedo. Pero Javi, este es uno de los videos que nos llegan del material que hay mientras confirmamos que existen todavía delincuentes que están prófugos en la zona. Sí. Sí, 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 sí. Totalmente. Totalmente, chicos. Así es. Si me estabas haciendo la pregunta, te la ratifico. Estamos mostrando, Javier, ahí, entiendo que personal de la fábrica, que seguramente alterados por toda esta secuencia de hechos, recordemos un tiroteo que por lo menos llevó 40 disparos, se han escuchado, se han registrado, algunos los acabamos de escuchar con este material exclusivo, un policía herido y una persona que simulaba ser policía y que entró a robar de esta manera a la fábrica, finalmente termina escapando por los techos y se encuentra prófugo en estos momentos y está siendo buscado. Sí, Javi. Es exactamente la persona, es exactamente, Pablo, la persona que están buscando. ¿Por qué? Porque las características en cuanto a ropa son muy similares a las de los efectivos que uno se puede habitualmente a diario en la calle, en cualquier lugar. Estaba con chaleco antibalas, estaba con armas de puño, como habitualmente utilizan los policías. Y además me decían muchos que se los vio con precintos, con esos precintos que se utilizan habitualmente para suplantar las esposas, en muchos casos. Sí, y sabés por qué, Javi, esos precintos son utilizados y nosotros los hemos mostrado hace unos meses también en otro asalto a una fábrica para tomar de rehenes finalmente a las personas que están ahí adentro y poder maniatarlas. Por supuesto que en manos de un policía vos jamás vas a pensar que lo van a utilizar contra vos. Tal cual, exactamente. Bueno, se presume que durante algunos minutos varios de los empleados que hubieron acá, que estaban acá en este momento trabajando, en el momento del mediodía, horas de una hora y una hora y media después del mediodía, algunos empleados fueron retenidos por estos delincuentes como rehenes hasta que llegó la policía y empezó con su actuación. Pero, si ustedes me lo permiten, quiero hablar con vecinos. Obvio, dale, dale, Javi, dale, dale, porque esto es una noción de desarrollo. Que escucharon absolutamente todo lo que pasaba. Dilan, vos sos vecino, ¿qué es lo que se escuchó? ¿qué es lo que se veía? Mirá, si soy vecino de acá, de una cuadra, la verdad que primero que todos escucharon demasiados disparos, fueron más de 20 disparos sin dudas. La gente corría por todos lados, se veían que ellos pasaban por todos los techos. Inclusive, conté antes que mi tío quedó en el medio de la balacera con la camioneta y le decían que retroceda, pero no podía retroceder. ¿Sobre una de estas calles? Acá mismo, acá mismo donde se ven todos los autos, quedó al lado, justamente al lado de la balacera, justo cuando empezó a sonar todos los disparos. Ajá. ¿Y cuánto duró todo eso? Y habrán sido por lo menos 15 minutos de disparos uno atrás del otro. Fueron demasiados. ¿Y qué se sabe? ¿Cuántos detenidos? ¿Cuántos delincuentes formaron parte de este intento de asalto? Mirá, se sabe que fueron más de cuatro, que estaban armados ellos también, que un policía salió herido, se cayó uno de los techos, ahora tiene un brazo en sesión, pero bueno, así es lo que subió. Ajá. Me imagino que mucho miedo, no sé cómo es el barrio habitualmente en una situación como esta, no estarán para nada acostumbrados. Mirá, hace una semana atrás en mi casa hubo un intento de femicidio con una mujer que sonó un disparo a las 3 de la mañana, así que sí, la verdad que por el momento estamos muy acostumbrados, habitualmente son disparos todas las noches. Y esto, vos estabas afuera de tu casa y de repente empezaste a escuchar disparos, 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 ¿sabías de dónde venían? Sí, yo estaba afuera de mi casa y se escuchaba muy claramente que los disparos venían de acá, yo soy de acá a una cuadra y se veía la gente, los autos que salían para todos lados. Y claro, bueno, me imagino, aparte, no sé cómo será a la una de la tarde esta zona, si es una zona de mucho tránsito, de mucho movimiento, si fuese así, muy peligroso todo. Sí, sí, por supuesto, salen los chicos del colegio, entran de vuelta, los padres están por todos lados, la verdad que sí, mucha, mucha gente había por el lugar. Martín, chicos, les voy a compartir el retorno con Dylan, para ver si ustedes quieren hacerle algún tipo de pregunta. Dylan, me imagino que les habrán pedido que nos hagan de sus casas, ¿existió ese pedido o ustedes mismos se quedaban adentro de sus casas por el miedo? Sí, la verdad que sí, la gente empezó a correr para todos lados, tengo una hermano de 7 años, nos metimos para adentro lo más rápido que pudimos, porque la verdad que no sabíamos para dónde podían volar las balas, la verdad. Por supuesto. A ver, mientras se queda Dylan con nosotros, Javi, si podés mostrarnos con los chicos del móvil de vuelta, el lugar donde está trabajando en estos momentos la policía de la provincia de Buenos Aires, y también la policía federal, porque recién estábamos viendo que entraban todavía algunos peritos, algunos de policía científica, con los famosos trajes, los famosos trajes blancos, imagino que para recolectar algún tipo de evidencia, ahí volvemos a seguir charlando con Dylan, pero para tener una referencia del lugar donde sucedió el hecho. Todo tuyo, Javi, dale. Fijate lo que son, los recuadros esos, los plásticos amarillos, seguramente deben ser donde hay vainas, exactamente, vainas servidas, una, dos, tres, cuatro, cinco, se ven muchos, muchos cartelitos amarillos, se ve allí sobre, delante del patrullero, patrullero de la policía comunal, que se ve ahí adelante, estacionado sobre la derecha, que yo calculo que debe ser el que debe tener algún impacto de bala, porque me dijeron que había un patrullero con impactos de bala, se veía recién a personal de la científica en cuclillas, se están haciendo mediciones en este momento, ahí se ve a otro efectivo viniendo hacia nosotros, pero me llama mucho la atención la cantidad de cartelitos amarillos, por llamarlo de alguna manera, que hay, que hay, exacto, que hay en la vía pública. 19, alcanza el número 19 desde el fondo. Se ve el número 19, al fondo. Claro, claro. Bueno, por eso, si se ve el número 19, al menos debe haber, tranquílame, y mirá, hay otro enfrente, en la vereda de enfrente, también hay más, entonces, hay más de 20 disparos. 28, ¿no? Sí, 28, el número 28. No, debe haber sido como 40 disparos, por lo menos, Javi, ¿eh? Muchos, muchos. Bueno, claro, era lo que nos habían dicho en algún momento, ni bien llegamos. Y era la información que manejábamos nosotros en un momento. Alrededor de 40 disparos, tiene que haber sido tremendo, ¿eh? Tremendo estar en el barrio, tremendo estar en las inmediaciones en ese momento. ¿Se sabe cuál era el... ¿Qué estaban buscando? ¿Cuál era el posible botín? ¿De qué es esta empresa? ¿Si maneja efectivo? Porque esto es un operativo comando importante, por lo que están contando, ¿no? Es que fue un ladrón a sueltito, fue un grupo ahí. Habrá que ver, claro. Habrá que ver si tiene mucho que ver el comienzo del mes, y si por ahí tienen algún dato de que pueden llegar a cobrar los sueldos, que pueden llegar a cobrar los sueldos en efectivo. Habrá que ver que si los sueldos los cobran en efectivo a través de una cuenta bancaria. Habrá que ver un montón de situaciones. Hasta el momento no se tiene conocimiento de si los delincuentes, reiteramos, tres hasta el momento detenidos, si contaban con algún tipo de información con respecto al manejo de dinero en efectivo aquí en este lugar. Ese es un dato que todavía no tenemos. Mirá, acá tenemos para compartir alguna de las fotografías de lo que era el operativo policial. Fíjate, los policías arriba de los techos de algunos edificios, de algunos pisos, me quedo con esta foto. Fíjense, ahora si podemos volver al anterior, fíjense el policía, agachado arriba del techo, evidentemente, de una casa, de una fábrica, con la pistola en la mano, con las 9 milímetros en la mano, agachado, listo para disparar. Fíjense que está en una posición en la cual está listo para disparar, por supuesto, porque tiene el arma en la mano, y está como tratando de observar a alguien, ¿no? Está como tratando de divisar a alguien que parecería ser como que está escondido y hay otro que le está cuidando las espaldas. Sí, Pablo. Es en este operativo en donde uno de los efectivos de la policía termina cayendo mientras estaba llegando por los techos para seguir y atrapar a estos delincuentes, que uno de ellos termina cayendo y termina fracturándose un brazo. Es el policía herido que no fue dido por un disparo, no fue alcanzado por el disparo, más allá de que hubo claramente un enfrentamiento a tiros entre delincuentes y policías. Javi, la búsqueda por dónde pasa en estos momentos. La búsqueda de los delincuentes prófugos. Bueno, se circunscribe en la manzana, Martín, hasta el momento se estaría circunscribiendo en la manzana en esa búsqueda. Si ustedes ven, hay un edificio de dos, tres plantas de color gris y yo, si mal no vi, en alguna de las fotos y videos veo a efectivos arriba, como arriba de la terraza o arriba del techo de lo que sería el edificio en plena búsqueda y veía a varios efectivos en esa búsqueda, al menos tres o cuatro, que seguramente serían lo que daban cuenta ustedes recién sobre ese material en cuestión. Entonces, volviendo a la pregunta tuya, la búsqueda por lo que nos estaban informando, y es muy poca la información que nos está llegando, hasta el momento sería, al menos en la manzana, en la manzana, que es donde está la fábrica esta que intentaron asaltar. Por supuesto. Javi, ya volvemos ahí al anuncio, donde están tratando de ubicar a los delincuentes que en estos momentos están prófugos y lo buscan por...